Hola gente, ¿cómo está? Acuérdese que estamos... a ver... Hola gente, ¿cómo están? Acuérdese que estamos en el... Déjale, déjale, déjale. No, no, cortes. No, cortes. Hola gente, ¿la ves? Hola gente de exteriores y alrededores de nuestra ciudad, de Quito. ¿De dónde eres? De Quito. Hoy nos acompaña Daya y estuvo también con nosotros Tali. Acércate, Tali. Ven, 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 corre, 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 corre. Que estuvo en el capítulo del día de hoy. Les damos las gracias por haber asistido, por haber hecho esta sesión de fotógrafo. Y ya, perdón por equivocarme. Pero bueno, lo que necesitamos y le estamos pidiendo a todos de aquí es que nos ayuden, obviamente con el corto en el que estamos compitiendo con Road Wheel 2016, que es del corto. A Yahuma. ¿Y pueden votar en dónde? En Gmail. ¿Y en dónde más? En Facebook. Facebook. Y todas sus cuentas de correo electrónico prácticamente. Solamente tienen que ingresar al link que les dejamos en la descripción del video. Y también pueden ver nuestro corto aquí. Denle click acá. Porfa. En serio. Sí, denle click. Ahora. Estamos ok. Hola gente, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a utilizar nuestra cámara 6D. Nuestra cámara 6D full frame. Nuestro lente Tamron 24-70 BC. Nuestra caja de luz de 50 por 50 pulgadas cuadrada. Nuestro rebote 5 en 1. Que vamos a utilizar la parte del reflejo dorado. Vamos a utilizar también nuestro flash YN562. Un solo flash. Y vamos a utilizar nuestros transmisores 603RFC. Que son exclusivamente para acá. Y obviamente la luz ambiental. Nada más. Solo vamos a utilizar esos implementos. Empecemos. En esta ocasión colocamos nuestra caja de luz detrás de la pared de madera de la parte izquierda. Está picada hacia nuestro modelo para que pueda separarla de fondo. Está a una distancia de 1 metro prácticamente. Está a una potencia de 1 sobre 64. Y los parámetros de nuestra cámara son. Diafragma de 4. Distancia focal de 44 milímetros. Y una velocidad de 1 sobre 100. Los parámetros de nuestra cámara son los siguientes. ISO 800. El diafragma 3.5. La velocidad de exposición de 1 sobre 60. Y la distancia focal de 70 milímetros. Nuestro flash está a una potencia de 1 sobre 128. Es el haz de luz que le da al cabello. Está ubicado en la parte derecha posterior. Para tener solamente un backlight. Para poder tener ese brillito que nos da en el cabello. Lo único que estoy utilizando aquí es este softbox. Con nuestro flash externo. Estamos utilizando nuestros triggers normales. Los 603 DRS. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Son aproximadamente, ¿qué hora? Las... Sí, van a ser a las 5. Van a ser a las 5 de la tarde. Tenemos el sol todavía fuerte. Por así decirlo. Podemos ver a Tali. Que está haciendo bañada por el sol. Parte de la luz le está llegando a ella. Mientras que a ella vamos a ponerle el flash. Para que tengan una misma relevancia por iluminación. Es una fotografía en pareja. Y vamos a hacer una técnica muy interesante. Que es tomar dos fotografías. Enfocando a cada una. O sea, una fotografía enfocada hacia Tali. Y la otra fotografía enfocada hacia Daya. Para en Photoshop poder pegar estas dos fotos. Y que las dos salgan con muy buena definición. Vamos a ver cómo sale esto. En esta fotografía los parámetros son los siguientes. ISO 400. Diafragma 4. Velocidad de obturación 1 sobre 100. La distancia focal de 50 milímetros. Y nuestro flash en 1 sobre 64. Hola chicos. Si les gustó nuestro video. Pueden ver nuestras redes sociales. A este lado. Aquí está el botoncito de suscribir. A este lado del video anterior. Y para más videos por acá. Eso es todo. Adiós. 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 Adiós.